Yo quiero volar y llegar hasta el cielo Besando tus labios, ese es mi anhelo Los segundos se convierten en años Cuando te beso, mi amor Tú llenas mi cuerpo, mi vida, mi alma Si estoy en temores, tú me das la calma Cura las heridas, mi niña querida Rompes mi dolor Y tú piensas que te miento Cuando te digo todo lo que siento ¿Por qué da grande este sentimiento? Que la tienda fuerte aquí en mi pecho Solo por ti Cantarían las estrellas del lugar Solo por ti Moriría y volvería a nacer Solo por ti Cruzarían los siete mares Solo por ti Solo por ti Es una lluvia de estrellas Declamarte en mis poemas Dedícate a esta canción Hoy es mi misión Para ver si encuentro en una de ellas La que hace me tu belleza Para que al fin tú me comprendas Y tú piensas que te miento Cuando te digo todo lo que siento ¿Por qué da grande este sentimiento? Que la tienda fuerte aquí en mi pecho Solo por ti Cantarían las estrellas del lugar Solo por ti Moriría y volvería a nacer Solo por ti Cruzarían los siete mares Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi amor, solo por ti soy capaz De irme desde Colombia hasta Nicaragua De Nicaragua a Tampurra En Chama y Chame Lobo Tú sabes Solo por ti Solo por ti Cambiarían las estrellas del lugar Solo por ti Moriría y volvería a nacer Solo por ti Cruzarían los siete mares Solo por ti Solo por ti Solo por ti Mi amor Ya no hay más que hablar Tú sabes que te amo Y quiero que el mundo lo sepas ¿Ok? Esta canción va dedicada De parte de Angel Make Ya en el otro Ya en el otro Solo por ti De parte de Angel Make ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!